¿Dónde pongo lo hallado? En las calles, los libros, la noche, los rostros en que te he buscado ¿Dónde pongo lo hallado? En la tierra, en tu nombre, en la Biblia, en el día que al fin te he encontrado ¿Qué le digo a la muerte? Tantas veces he llamado a mi lado, que al cabo se ha vuelto mi hermana ¿Qué le digo a la gloria, vacía de ser sano, haciéndome triste, haciéndome loco? ¿Qué le digo a los perros, que te ibas conmigo, de noches perdidas de estar sin amigos? ¿Qué le digo a la luna, que creí compañera, de noches y noches, sin ser verdadera? ¿Qué hago ahora contigo? Las palomas que van a dormir a los parques ya no hablan conmigo ¿Qué hago ahora contigo? Ahora que eres la luna, los perros, la noche, todos los amigos